En libertad condicional quedaron 64 de los 198 internos que durante el proceso del mes de octubre solicitaron dicho beneficio carcelario en la región de la Araucanía, decisión que fue analizada caso por caso por la Comisión de Libertad Condicional de la Jurisdicción Temuco, organismo que en base a los informes elaborados por Gendarmería aprobó el 32% de las solicitudes del segundo semestre del año. Durante el segundo semestre de este año 2024, la Comisión de Libertad Condicional de la región de la Araucanía se reunió entre los días 7 y 11 de octubre del presente año conociendo un total de 198 postulaciones al beneficio de libertad condicional proveniente de 14 cárceles de la región, lo que equivale a 17 postulaciones más que el periodo anterior. Habiendo analizado todos y cada uno de los antecedentes expuestos en cada jornada, la Comisión ha decidido conceder el beneficio de libertad condicional a 64 postulantes, lo que equivale al 32% de las solicitudes. El principal requisito para postular al beneficio de libertad condicional es haber cumplido al menos la mitad de la condena con un comportamiento intachable. Desde esa base, la Comisión analiza y resuelve la solicitud de cada postulante. Se escuchó a la Defensoría Penal Penitenciaria en todas las causas en que solicitó intervenir y se recibieron un total de 20 presentaciones de las víctimas de los diversos delitos, 14 más que el periodo anterior. La Comisión de Libertad Condicional de la Jurisdicción Temuco se volverá a reunir en abril de 2025 para evaluar nuevas postulaciones de la población penitenciaria.